Ya sabéis que Mou está dando mucho que hablar desde que se conoció la noticia de que abandonaba el Real Madrid. Incluso Mercedes Milá habló del tema. Puedo decir, lo más que me importa decir es que se vaya este entrenador que no me gusta nada. Que se vaya Mourinho, que se vaya, que se vaya para siempre jamás a mes, porque yo soy de Iker Casillas. ¿Te has enterado Mou? Muy bien. Bueno, pues muy bien. Ahí está el mensaje de Mercedes Milá para Mourinho. Y después le hizo venirse arriba, el señor Las Bragas. Hablar de Mou es que te vengas arriba. Sí, la verdad que sí. Por cierto, ¿sabe qué está preparando un musical? ¿Se está preparando un musical con todo el tema de Mou? Sí, sí, lo sé, lo sé. Ya estaban haciendo el marketing, las entradas, y yo creo que esto es una factoría de hacer dinero. Pues venga, vamos a ver cómo será este musical. Sí, le llaman el Mousical. Sí, claro, el Mousical. En lo más profundo de la selva futbolística, dentro del día a día del vestuario de un gran club, él llevó como el rey de los entrenadores, contemplando cada partido desde lo más alto, frente al resto de las especies. Era su era. Jose era el Special One. ¡Valde Bebas a la Madrid a la entrenar! ¡Valde Bebas a la Madrid a la entrenar! ¡Venga, venga, venga! ¡Hago lo que a mí me da la gana! ¡Hago lo que a mí me da la gana! Sí, lo entiendo. Lo entiendo siempre. Pero no escucho. Quiere más de lo que hay. ¡Vamos a ver cómo canta! La FIFA no le traga Valdano aquí era un tolai Y a Casillas pone la grada Con mi licencia Siempre dice por qué Mi cuestión es por qué Lo cuestiona todo La comunión con los jugadores y la afición era casi perfecta Incluso con Pedro León Él mandaba Desde Barcelona No podían hacer otra cosa que reconocerlo Era el pu**o amo Me divertía Y el dedito Le metí a pito Villanova Da igual si jugamos Champions mal o bien Al balsal les gané la Copa del Rey ¡Ja, ja, ja, ja! Es fantástico Un trabajo fantástico Copa, Liga, Supercopa Le fueron transformando Quería su Champions Y para ello contaba con su pequeño Simba Sin balón Y sin miramientos Pepe Os quiero ver cómo llenas en el campo ¡A morder! ¿Cómo? ¿Cómo que tarjeta roja? Ni le ha tocado Stark Buzaca en friscos Obrebo Pésimos árbitros Tú no eres top Pero yo sí Estoy perseguido La prensa va por mí ¿Quién eres tú? ¿Acaso eres de Stefano? ¿O Zidane? ¿O Maradona? Su reinado se tambaleaba No reconocía a nadie Necesitaba dar un golpe de timón Y ¡pumba! Intentar hacerse de nuevo con la confianza De los que una vez le adoraron Escondido Siempre podría recurrir a un plan maestro Para seguir adelante El truco es sencillo Si hay un problema El problema se lo pasas a otro El marrón Es para caranca Él habla por mí Es como mi mascota Levanta la pata Ay, me hace tan feliz Ningún problema Puede hacerme sufrir Lo más fácil es Saber decir Que hable caranca Pero ya era demasiado tarde Los alemanes se hicieron Con la selva futbolística Y hasta su pequeño Cristiano Perdió la fe en el rey del vestuario El espejo en el que se miraba Se había roto en tantos pedazos Que ni Joseba de Carglass Podría repararlo Yo tenía Cristiano Era guay Me dedicaba el gol Y a Casillas Me lo he cargado Yo sé Más que la afición Llega a los mejores estadios El musical de un entrenador Que ha traído mucha cola Pero que se va con el rabo Entre las piernas El rey Mou Siempre dice por qué Mi cuestión es por qué Y no ha ganado la Champions Fin del siglo Temporada limitada Próximo estreno en Inglaterra En el último día ¿Vamos a llorar juntos O vamos a celebrar juntos? Despiértate a tope Cada mañana Con Anda Ya ¿Vamos a celebrar juntos?